Ya estamos en Santiago de Chile, exactamente en la comuna del Monte, en el restaurant La Pepita, donde pueden encontrar muchas empanadas, cazuela, pastel de choclo, los invito a pasar. ¡Gracias! Desde La Pepita, aquí en el Monte, para Emiliano Colofamoso y su público y su anfitriona, con nosotros la señora Marielena, bien íntimamente señora Marielena, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Muy bien, bienvenida La Pepita, estamos esperando a todos los clientes, esperamos que pasen a todos los clientes. Un feliz 18 tiqui tiqui tiqui, porque la comida rica, como el pastel de choclo, que me encantó, el puré con costillar, oiga, esos sabrosos costillare y además el cordero muy rico, ¿eh? Pero todo esto tiene el secreto de la mano de Marielena, tradición de años, ¿no? Bueno, vamos con Carolina para conocer las comidas típicas de La Pepita, aquí en el Monte, en Santiago de Chile, para el mono. Señora Marielena, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Y gracias por la comida que vamos a probar, ¿cierto? Vamos a comer mucho acá, rico y sabroso. Vamos con Carolina. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Aquí te estaba esperando en el restaurante La Pepita, hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero qué bueno que llegaste. Te voy a invitar a una copa para que celebremos en este 18. Tiki, 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 feliz 18. Llegaron las fiestas patrias y aquí está Emiliano con los famosos H.Y.O.T.D. Carolina, tanto tiempo sin verla. Deme su mano, por favor, para darle un rico beso. Brindamos un saludo. Veamos cómo anda el vinito. Una delicia para el paladar. Así lo dice Luciana Salazar. Cuénteme, ¿qué nos puede decir brindar La Pepita en fiestas patrias? Nosotros somos un restaurante criollo, típico chileno, acá en la zona. Representamos a nuestro país todos los días del año. Y pueden venir a comer muy rico, muy sabroso, acá en este lugar que representa nuestra patria querida chilena. Bueno, y hay que venir con reserva también, chiquillos, porque aquí se llena impresionantemente. Está lleno el restaurante ahora. ¿Y por qué dos banderas? Eso me llamó la atención, porque las fiestas patrias acá se colocan banderas como todas partes, pero hay dos banderas. Aquí se dice que es la zona de la patria vieja, de José Miguel Carrera. Nos representa y nos sentimos muy orgullosos de vivir en este lugar, que es El Monte. El Monte. Oiga, y hagamos un feliz 18. Yo quiero conocer un poco la comida. ¿Cuáles son los ingredientes? La señora María Elena al recibirnos nos comentaba que aquí es muy rico y sabroso. Pero, más que comercial, aquí se busca la tradición. Mantener los valores por la comida chilena. Que no somos muy dueños de eso, ¿no? Porque, imagínense, han llegado colombianos, han llegado peruanos, y se han colocado con muchos restaurantes. Sin embargo, los chilenos no mantienen mucho apretada su tradición como comida chilena. Sí, acá es un restaurante familiar. Principalmente, hace más de 50 años, se lleva la tradición de familia. Y se trata de colocar mucho cariño y recetas de nuestra tierra, principalmente, con materia prima de acá en la zona. ¿Qué le parece si nos va a mostrar algunos platos de comida que usted tiene acá, mi querida Carolina? Por supuesto, aquí los voy a invitar. Aquí les voy a mostrar todo lo que nosotros cocinamos, que yo creo que les va a gustar mucho. Yo voy a abrir los ojos y el apetito también, para probar esos ricos pastel de choclo, costillares y todas esas quesites. Acá les voy a mostrar el puré campesino. Es un puré preparado con cebolla cristalizada y perejil. Muy sabroso el puré campesino, con la plateada característica, que es el plato favorito, principalmente, de las personas que vienen a visitar este restaurante. Acá les voy a mostrar el arrollado, que está bien sazonado y toda nuestra comida es bien fresca, con papas cocidas, que equilibra un poco el plato. Acá tenemos el pernil, el pernil cocido, que es un plato bastante contundente, para que ustedes puedan deleitar si es que vienen con un buen apetito. Acá tenemos el pastel de choclo, que es un pastel de choclo también muy sabroso, fabricado con carne picada y un pino muy sabroso, con un pastel de choclo dulce. Dulce. Acá tenemos las prietas, que son también fabricadas de forma artesanal de acá de la zona, con papas cocidas. Acá les puedo mostrar la cazuela, la cazuela principalmente para que le dé ese sabor muy característico de la cazuela. Tiene el asado de tira en la carne y con materia prima de agricultores de acá de la zona. Acá tenemos la pulpa a la cacerola. La pulpa a la cacerola también es una carne de cerdo muy blanda, muy rica, con papas mayo y también es un plato que ustedes lo pueden degustar acá en el Restora La Pepita. Acá tenemos uno de mis favoritos, el cordero alberjado. Es un plato también muy sabroso, muy tradicional de acá de la zona y también pueden disfrutar de este rico plato. Acá tenemos el costillar, el costillar de cerdo. El costillar de cerdo también está alineado con los ingredientes típicos de chile, que son el comino, el orégano, la pimienta, el ajo y el vinagre. Y está cocinado en el horno, en el horno de barrio que ustedes pudieron ver ahí al principio de la nota. Y nos vamos a terminar la nota, Emiliano, con un rico vino de la zona de Doña Javiera Carrera y José Miguel Carrera, que son los que representan la patria vieja de nuestro lindo Chile. ¿Qué le pareció, Emiliano, nuestra comida chilena? Exquisita y por eso ya tengo una empanadita para comérmela como un cojito. Yo los voy a invitar con una infaltable chicha de los Chacón para que ustedes vengan a brindar en este 18 de septiembre. Típico solamente del monte, ¿no? De este sector. De este sector. Bueno, acérquense un poquito para acá. Quiero decirle al mundo, Emiliano, con lo famoso, ha estado en La Pepita para disfrutar un rico lugar de almuerzo y familiar. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Carolina. Gracias a todos. La señora María Elena también. Así es que ahora vamos a disfrutar. Permiso, ¿no? Si te gustó esta entrevista, si te gustó esta nota, suscríbete a nuestro canal, Emiliano, con los famosos y su público. Y visita también nuestro Facebook y Twitter, que están en la descripción de este video. Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima. Chaito, chaito.